Uruguay participa junto a 53 países de la reunión número 60 de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena, Austria. A esta hora estamos en contacto telefónico con el Prosecretario de Presidencia y titular de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo. Roballo, bienvenido a BTV Noticias. Muchas gracias, saludos a toda la teleaudiencia, gracias por la comunicación. Roballo, ¿cuál ha sido la postura que manifestó Uruguay ante Naciones Unidas en esta oportunidad? Bueno, como ustedes saben, hay una pulsión internacional entre dos paradigmas. Uno, el llamado de la guerra a las drogas, de represión, del abordaje, digamos, punitivo exclusivamente. Y el otro abordaje no deja de lado este aspecto para el narcotráfico, el lavado de dinero, etc. Sin embargo, plantea para determinadas situaciones de drogas blandas y algunas otras situaciones, la regulación desde una perspectiva de salud, desde una perspectiva de derechos, y desde una perspectiva de buscar mejores resultados en el combate, sobre todo, al crimen organizado. Entonces, en ese sentido, Uruguay inició un camino que es inédito en el mundo, y por supuesto que nos ha tenido en el ojo de la tormenta durante estos años de implementación. Entonces, nosotros no solo, de alguna manera, encabezamos una línea concreta, porque estamos implementando, ya dos de las tres formas de llegar al cannabis de forma legal están vigentes, como es el autocultivo en los clubes canábicos, y más tardar a mitad de año ya va a estar a... se va a dispensar en las farmacias. Entonces, de alguna manera, en estos organismos, lo que le importa mucho es conocer y ver la seriedad del proceso uruguayo, y ahí es donde nos jugamos, de alguna manera, mucho, no solo en lo que tiene que ver con el problema de drogas, sino también porque es otro de los aspectos en donde Uruguay debe mostrar seriedad y destacar en la región y en el mundo, por una cuestión vinculada, de alguna manera, a lo que son las posibilidades de Uruguay hoy, incluso hasta en materia comercial. Y también el desarrollo de lo que son los otros aspectos en los que estamos poniendo mucha energía, y en donde creemos que va a haber un desarrollo bien importante, se está por concretar algunos proyectos, el cannabis medicinal, la investigación científica, y también el desarrollo del cáñamo industrial, a nivel industrial. Entonces, claro, de alguna manera, el camino de Uruguay sirve, no solo de ejemplo desde el punto de vista de las definiciones institucionales y políticas, sino también desde el punto de vista de los resultados. Y ahí es donde Uruguay también está siendo muy serio y transparente en lo que es la implementación, porque así como nosotros sostenemos que el paradigma de la guerra a las drogas solo ha generado más violencia, porque no deja de aumentar el consumo y ha aumentado también la violencia vinculada al narcotráfico. Bueno, entonces Uruguay tiene que demostrar también que este proceso que ha iniciado tiene un efecto positivo, medible, y ahí está el desafío. Y por ese lado vienen las preguntas de la organización, y también de una cantidad de países que están considerando esta posibilidad, nos piden reuniones bilaterales, como por ejemplo Canadá, que tuvimos hoy, y otros países, los Países Bajos, en donde quieren tomar contacto directo con los principales responsables para obtener de primera mano información sobre el proceso de implementación. Robaya, usted hablaba de resultados medibles. ¿A qué pruebas puede remitirse Uruguay en lo que lleva de la aplicación del proceso, como usted decía, innovador y que ha quebrado de alguna manera, inclusive con la esencia de las políticas aplicadas por Naciones Unidas? Bueno, hay varias maneras, o hay varias formas, o hay varias fuentes. Nosotros tenemos un observatorio que es resaltado a nivel internacional, el más serio de Latinoamérica, ha colaborado Copolab y algún otro organismo para poder llegar a este nivel de seriedad, que hoy está nutrido básicamente por encuestas y también herramientas que nos proporcionan, por ejemplo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y otros. Pero a partir de la implementación y los dos registros que están funcionando, el de autocultivo y para el caso de los dos, mejor dicho, las dos expresiones que están funcionando, el autocultivo y los clubes canábicos que están siendo analizados, fiscalizados, acompañados, y ahora sumándole la dispensación en farmacias, vamos a abrir dentro de poco tiempo el registro también, eso nos va a permitir, además de contar con la herramienta de las encuestas y la información que nos brinda el sistema de salud, el sistema judicial, etc., vamos a contar con la herramienta que nos va a brindar el registro, de los dos registros, porque si bien hay una disposición legal que se va a cumplir a rajatabla y es la de preservación de la identidad de quien se registra, salvo que un juez lo solicite fundadamente, se va a preservar, hay módulos de alguna manera de los perfiles del usuario que nos va a permitir conocer esos perfiles y llegar con políticas diferenciadas de acuerdo, por ejemplo, a la franja etaria, el nivel socioeconómico, el lugar del país en donde se encuentre el usuario, entonces eso va a ser información muy valiosa y nos va a permitir también medir si efectivamente este marco regulatorio reduce, minimiza el riesgo y también el consumo problemático. Esa es la prueba de juego. Usted mencionaba los registros para los usuarios, el registro para los usuarios de la venta en farmacias, ¿hay una fecha aproximada que se pueda manejar o va a ser más cercano a mitad de año cuando efectivamente se cuente con el producto en las farmacias? Lo vamos a anunciar prontamente porque para ser serios, esto es algo que nosotros entendemos la ansiedad por sacar adelante esta fase del proyecto, pero nosotros tenemos que garantizar una cantidad de cosas, entre otras la inocuidad del producto que se va a poner al consumo humano, etc. se están terminando los exámenes clínicos, viene todo muy bien, pero precisamente el registro se va a abrir y se va a lanzar la campaña de comunicación un tiempo, solo un tiempo antes de que efectivamente se esté expandiendo en farmacias. Roballo, volviendo a la reunión que se celebra allí en Viena. Si no generamos una expectativa que no se condice con la realidad y eso genera frustración y no es serio. De acuerdo. Volviendo un poco a lo que es la reunión allí que se celebra en Viena, otros países latinoamericanos como Colombia, Guatemala, Bolivia y México, salvando las diferencias y los matices que hay en políticas de drogas entre todos ellos, incluidos Uruguay, apoyaron la línea o de cierta manera coinciden con el planteo que Uruguay hizo ante Naciones Unidas. ¿Ustedes están notando un cambio de tendencia a nivel internacional con la aceptación de esta nueva visión? Sí, y miren, para decirlo sintéticamente, hay dos o tres hitos, que son 2009 con un endurecimiento del paradigma de la guerra de las drogas, que tiene otro empuje en el 2014, y luego tenemos un GAS 2016 que de alguna manera marcó un antes y un después con un abordaje pasado en los derechos, en la salud, en el cuidado de la utilización del sistema penal para determinadas formas, para determinados usuarios, es decir, una visión mucho más progresista y parecida a la que sostiene Uruguay. En esta asamblea, nosotros acabamos de terminar de negociar un elemento importante, y es que si bien la mayoría de los países entiende que en la declaración, digamos, las propuestas del 2009 y un GAS 2016, no se contraponen, sino que se pueden complementar, va a haber una declaración de los países que usted mencionó, y especialmente Uruguay, en donde se hace referencia a que un GAS 2016, que de alguna manera sostiene el paradigma que plantea Uruguay, un GAS 2016 es el instrumento que debe servir para profundizar las políticas a nivel internacional en materia de drogas. Juan Andrés Roballo, presidente de la Junta Nacional de Drogas, muchísimas gracias por su tiempo y este contacto desde Viena, Austria. Con mucho gusto, a las órdenes, saludos.